Muy buenas damas y vemos que habéis visto por aquí Hoy os traigo un look, si por fin después de tanto, tanto, tanto y tanto tiempo Bueno, quitando los maquillajes de Halloween Os traigo un look más o menos en condiciones Tengo el espejo al revés y me estaba viendo un poco monger Y bueno, en realidad lo he hecho porque me ha dado la gana En la una de la mañana y me aburre y he dicho Ponte a grabar un poco Como veis Bueno, como veis y por el título del vídeo se llama Bling Red o Red Bling o Bling Bling Red Ya veremos como lo hacemos Y se trata de potenciar más bien los ojos verdes y azules claritos Para hacerlos destacar más Pero con un toque de brillito que siempre nos gusta a las señoras Somos fraséis, somos como las hurracas Además os doy tres opciones de labial Este que llevo, uno, bueno y los otros dos que son amor del bueno Y que más tenía que deciros yo a ustedes Que para saber todas las cosas que he utilizado Le eches una cajita de información que ahí estará en el indirecto al blog Con todos los productos y fotos super chachis Que me lo paso bomba haciéndome fotos Y nada más Os dejo viendo el vídeo Empiezo aplicando las pruebas de sombras por todo el párpado superior Y a ras de las pestañas inferiores Empezamos con las sombras Y voy a aplicar una de un color carne por todo el párpado superior Para que después me sea más fácil difuminar los cortes Y que quede mejor Y ya está Encima de esta sombra En el párpado móvil solamente Aplico una sombra así de rojiza Con destellos dorados Y una vez que la tengo aplicada Aplico una prebase para pigmentos Y vuelvo a aplicar la misma sombra Para potenciar los briquis briquis Y ya está 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 suelto, cojo una sombra roja oscura con leves destellitos en rojo y la aplico en la zona externa del ojo y en la cuenca para crear profundidad y voy difuminando a la vez que la voy aplicando. Y para que quede aún todo mucho más difuminado voy a volver a coger la primera sombra y vamos al lío. Y luego en el arco de la ceja y la voy igual con una sombra color carne pero más bien irisada. Hago un delineado en negro normal pero saco el rabillo un poquillo más de la cuenta. Rizo las pestañas. Maquillo la línea de agua de negro. Aplico máscara de pestañas tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. cuidado con las inferiores para no manchar lo que es la zona de la ojera. Maquillo un poco las cejas y las fijo con el gel transparente. Y tal que así es como quedan los ojos. Pasamos a la cara. Empiezo corrigiendo las ojeras y demás imperfecciones muy bien porque no voy a usar base de maquillaje. Últimamente me ha dado por no usarla. No. 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 Cantifico muy bien las zonas en las que he puesto corrector para que no se formen pliegues Contorneo el rostro Ilumina encima del pómulo, encima de las cejas, en el punto de la nariz y también un poquito en el arco de cupido Y paso al colorete, primero voy a aplicar uno en crema con los dedos, difuminándolo muy bien para no parecerme a Heidi Y después lo sello para que dure un poquito más de tiempo con un colorete anaranjado con leves destellitos dorados Vale, y tal, que así es como queda el rostro y vamos a pasar a los labios Y bueno, el primero es este nude, que sabéis cuál es ya, pues lo he sacado en 200 millones de vídeos Y para más info está en el blog La segunda opción es bastante más potente, es un rojo muy muy oscuro que es amor del bueno pero amor con H para que mole más Y por último mi pequeño bebé que lo saqué en el último vídeo Que es un color naranja Y bueno, es un poco atrevido pero why not Bueno pues este ha sido el look, espero que os haya gustado Si ha sido así le puedes dar a me gusta Te recuerdo que aquí abajo dejo el link a todas mis redes sociales Y también al blog que está en la entrada como he dicho al principio Y creo que ya está, si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir en el botón que está aquí abajito Lo puedes compartir con tus amigos de amigas, añadir favoritos, todo eso que ya lo sabes también Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós